Ecos de la tradición, cumbre de la décima panameña ¡Seis, Maulina! ¡Seis, Maulina! ¡Seis, Maulina! ¡Eso, Luri! ¡Ahora sí! ¡Qué bien, guitarra! ¡Yo, yo, 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 muñequita, quita sueño, yo soy tu dueño! ¡No me custodios, hijo! ¡La gente está allá! Razón de estar aburrido, me comenta un presidiario Llevo cuatro años y varios meses de estar detenido Le pregunté lo ocurrido Y enseguida respondía Amigo, yo estoy y día Privado de libertad Por una infidelidad De la mujer que tenía ¡Eso es mi compadre, León! ¡Oiga! 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 que venga mi suegra, vámonos pronto mi negra, antes que ladre la perra. Ya no sé ni qué decir, ya no sé ni qué decir, mi vida no vale nada, tengo el alma destrozada, que a veces me creo morir. Es tan grande mi sufrir, es tan grande mi agonía, que no sé cuándo es de día, o cuándo las noches son, metido en una prisión, un amigo me decía. Maromero, adiós, señor Vincito, en un callón, beso para ti mi amor, saludos. Maromero, adiós. Maromero, adiós. Maromero, adiós. Yo me voy, me voy mañana. Yo, 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 yo. Señor juez yo me declaro, señor juez yo me declaro Culpable por dar razón, si me manda a la prisión De la ley no quiero amparo Sé que el código es muy claro, en cuanto al asesinato Pero juez aquel ingrato, con el que un día me casé Yo lo asesiné porque me cansé de su maltrato ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Guitarra y violincito! ¡Qué bien de veras! ¡Trásquenle la barriga, lunes! ¡Oeja un maullo de nuevo, carajo! ¡Oeja un maullo de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira señor trabajaba Siendo peón aquella vez Con un señor muy cortés Que sin dudar me ayudaba A mi casa regresaba Que sorpresa me llevé A mi esposa la encontré En mi cama con su amante A quien no maté al instante Porque no tuve con que Oiga la guitarra muchachos Y el violincito ¿Qué dice mi padrino? Custodio Custodio Pinzón La gente de Atalaya Como no Saludos Ovidio Coronado Y toda la comitiva Saludos Pastor Gutiérrez Pastor Castro Y mi compadre José Cruz Ay mi vida Pobrecito yo Ay Cholita Pobrecito yo Con hojas humedecido Mi amigo Mi amigo siguió contando Me dijo casi llorando Lo que le había sucedido Escucha amigo querido Era una noche lluviosa Cuando salí de mi choza A unos conejos A unos conejos cazar Pero entonces al regresar Otro estaba con mi esposa Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Bueno la gente de San José De las Tablas Saludos Música Música ¿Usted está en preso? Bueno, saludos a los muchachos Ese es la gente de la joyita número tres Yo me voy, me voy mañana Mi moreno se fue con otra Y ahora, ¿qué hago yo? Mi moreno se fue con otra Y ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Se la llevó ¿Qué hago yo? Se la llevó Sepa usted que ese señor Sepa usted que ese señor Cuando borracho llegaba A la fuerza me tomaba Para que hiciera el amor Ese cuadro aterrador Yo lo vivía cada rato Por eso en este relato Dejar aclarado quiero Que yo lo amé mucho Pero me cansé de su maltrato Eh, violencito y guitarra Ay, 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 guajá Míralo Sepa que la goce, mi amigo Pablo Ocano allá Chitrés Voy para allá mañana Ay, 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 guajá Míralo Aj, ay, guajá Claro Tengo que por ahí Tengo que por ahí Ay Música Cogí el col y perseguí al traicionero cobarde Que hoy hoy como ya era tarde pudo librarse de mí Cuando a mi casa volví ella le dije no puedo perdonarte y no me quedo Con esto y la macheteé y de su mano corté sin compasión varios dedos Bárbaro compadre Mi compadre Lencho en sintonía en el Moreno compadre Y la gente de la Colorado Amigo Chacho Vámonos pronto mi negra Antes que venga la guerra Vámonos pronto mi negra Antes que venga mi suegra Vámonos pronto la guerra Antes que ladre la perra Dos disparos se escucharon Dos disparos se escucharon Aquella noche de octubre Su sangre su cuerpo cubre Cuando en el suelo rodaron Música Los niños se despertaron Llorando angustiosamente Y la gente de repente Empezaron a gritar Lo tendremos que llevar A la ley El día siguiente Música ¡Qué bonito, Marejo! ¡Qué mundo, Marejo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Raúl Mendoza Ariosto Sentimientos de fuerzas Que acompañan los míos ¡Qué bonito! ¡Qué mundo, Marejo! Música ¡Qué bonito, Marejo! Hoy yo me voy Me voy mañana Yo pensé que me querían Pero son mentiras de él Yo pensé que me querían Pero son mentiras de él El muy canalla tenía El muy canalla tenía Otra mujer con la cual Se gastaba cada real Y a mí nada me traía Cuando comida no había Se enojaba el insensato Quebrando tazas y platos Para ultrajarme después Hasta que un día, señor juez Me canse de su maltrato ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Guitarra y violincito! ¡Eh! 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 ¡Aguaya! ¡Chacateo! ¡Pafié! ¡Ay, jal de nuevo ya! ¡Tarajo! ¡Aguya! ¡Aguya! Yo soy de la Loma Azul Me voy a entregar al cuartel Llevando a mi hijo cargado Narré lo que había pasado Por culpa de ella y de él Pero ese otro día la infiel La denuncia presentó Pero allí no les contó Que el ayer con otro macho Dijo que estaba borracho Y la ley se lo creyó Echos de la tradición Amarito Yo me llamo Yo me llamo El hermano de Peralta Personaje distinguido Ha pedido al mogollón Para complacer a todos sus amigos Yo me llamo Yo me llamo Parece que voy llegando a lleno piedra Carajo ¡Ajoja! ¡Oh, oh, oh! Veinte años como pena Veinte años como pena Me dieron para cumplir Así tengo que sufrir Lejos de mi madre buena Sé que no valió la pena Lo quise en aquel momento Por lo que ahora Me arrepiento Por todo lo sucedido Y así me quedo dormido Con eso en el pensamiento Vaya, con la quito Calle de Asada Arriba usted encima ¡Vamos, gallo, ba! Bueno, Francisco ¿Cómo vamos? ¡Vamos, gallo, ba! ¡Viva, maramela! ¡Adiós, tú! Flores ¡Qué belleza! ¡Qué belleza estas cuerdas! ¡Vamos, gallo, ba! ¡Adiós, gallo, ba ¡Ojo, a ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya hallo! ¡Ya hallo! ¡Uuuu! ¡Oh, ojo! ¡Yo me voy! ¡Me voy mañana! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! 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 ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 Se comportó el muy cobarde, como un golpeador innato, más la palanca de un gato, y Draulico me sirvió, y lo maté porque yo me canse de su maltrato. Y escuchamos lo que expresan las cuerdas, el violín y las guitarras, violín, la belleza ucubeña presente, en la 24 de diciembre, Luri Fillerreal, Raúl Mendoza, Ariosto Nieto. Luri, a Luri, la mamá. Luri, a Luri, la mamá. Allá en el campo, cerca del río, tengo el bollo, que quiero tanto, que quiero tanto. Cerca del río, tengo el bollo, allá en el campo. Y una linda interiorana, es la que me brinda su amor. Es una hembra muy galán, bonita en todo su esplendor. Y cuando amanece con su asura, se despierte el sol, y se resplandece en la natura, con todo su verdor. Y cuando amanece con su asura, con todo su verdor. Vivo contento en mi tierra porque es muy bonita, al lado de mi montonita, soy muy feliz. Ay, hombre. Vivo contento en mi tierra porque es muy bonita, al lado de mi montonita, soy muy feliz. Vivo contento en mi tierra porque es muy bonita, al lado de mi montonita, soy muy feliz. Vivo contento en mi tierra porque es muy bonita, al lado de mi montonita, soy muy feliz. Vivo contento en mi tierra porque es muy importante. Vivo contento en mi tierra porque no hay conocimiento con su asura,